Bien, gracias, vicepresidenta. Nos trae hoy al Grupo Socialista una moción sobre los medios alternativos de resolución de conflictos y sobre la mediación. Claro, cuando uno oye en boca de un socialista la palabra mediación, pues da miedo, porque ya sabemos qué significa la mediación para los socialistas. Mediación es sinónimo de caso mediador, sinónimo de Tito Berni, es sinónimo de drogas, de prostíbulos y de toda la corrupción socialista que ha inundado la vida política de este país, no solo con los seres de Andalucía, sino ya hasta en el Congreso de los Diputados, o mejor dicho, y para ustedes, Congreso de los Diputeros Socialistas. Suerte, suerte que venían a dignificar la política. Pero vamos con el tema que nos ocupa. Mire, esta moción pretende poner en valor los medios alternativos de resolución de conflictos como un remedio a la situación de colapso que padecen los tribunales de justicia en Cataluña. Colapso que en Cataluña es muy superior al resto de España, justamente por culpa de sus socios, señores del PSC, por culpa de los separatistas, que se dedican a desafiar permanentemente al Estado de Derecho y a hostigar y a señalar a los jueces. Para frenar este colapso, que como digo es especialmente grave, en Cataluña nos presentan una moción encaminada a potenciar los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Pero en su moción tenemos que señalar varias cosas. En primer lugar, sorprende que no hagan ni una sola mención a potenciar los medios de resolución alternativa de conflictos que están previstos en las leyes nacionales, que son esenciales. La ley 5 barra 2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, o la ley 60 barra 2003, de arbitraje. Pero más sorprende todavía, si cabe, que tampoco haga ni una sola referencia al anteproyecto de ley de eficiencia procesal que han hecho ustedes, los del PSOE, y que precisamente tiene dos grandes finalidades, como expone su exposición de motivos. Por una parte, agilizar los procedimientos judiciales y, por otra, potenciar justamente esos medios alternativos de resolución de conflictos. En fin, en segundo lugar, tampoco hay en su moción ni una sola referencia a los profesionales que están llamados a desempeñar la negociación y la mediación y a los que ustedes ningunean. El anteproyecto de ley de eficiencia procesal se refiere expresamente al protagonismo de las procesiones jurídicas, es decir, al papel negociador de los abogados, de los procuradores, de los mediadores, de los graduados, de los notarios, de los registradores. Mire, potencien estos medios que ya están previstos en las leyes y déjense de inventos propios. La mediación registral, por ejemplo, a la que el presidente del Colegio de Registradores de Cataluña ha venido a este Parlamento a exponernos su utilidad, pues es y se ha demostrado un éxito en asuntos, por ejemplo, en conflictos de herencias o en asuntos de comunidades de propietarios. Pero ustedes de esto ni una palabra. No se sabe a quién pretenden encargar la gestión de esos medios alternativos, probablemente a sus amigos. Además de estas cuestiones que les hemos planteado como una enmienda de adición, les hemos formulado dos enmiendas de supresión, a las que tampoco han hecho ningún caso, como suele ser ya costumbre de la casa. Porque su propuesta es inconstitucional en dos aspectos. Mire, en el punto seis piden regular en el plazo máximo de tres meses el arbitraje, así como el sistema mixto de mediación, arbitraje, entre otras cuestiones. Mire, esto es inconstitucional y sorprende que el diputado que ha defendido la moción, que es abogado en ejercicio, no haya reparado en ello. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, el arbitraje es materia incuestionablemente atribuida a la competencia exclusiva del Estado. Repito, incuestionablemente atribuida a la competencia exclusiva del Estado. El Estado tiene la competencia exclusiva en materia de legislación procesal y el arbitraje es un sustituto de la jurisdicción. Por tanto, las comunidades autónomas no pueden legislar sobre derecho procesal, sea judicial o sea arbitral, ni crear tribunales o juntas arbitrales, sin perjuicio de los convenios a los que quiera llegar el Estado con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos. Por tanto, su propuesta es inconstitucional y, por eso, le presentamos esa enmienda de supresión a la que no han hecho caso. Y también es inconstitucional el punto 11 de su moción, crear un survey de resolución alternativa de litigis intrajudicial en las partidas judiciales de Cataluña. Mire, esto ya lo dice la sentencia del Constitucional que se pronunció sobre el estatut. La Generalitat tiene competencia para regular los medios alternativos de resolución de conflictos, siempre que sean de carácter extrajudicial y en el ámbito de sus competencias, pero nunca con carácter intrajudicial, como proponen ustedes en esta moción. Por tanto, nosotros les recomendamos que estudien un poco más y que, si de verdad quieren luchar contra el colapso judicial, procuren que sus socios separatistas no estiguen a los jueces, eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, potencien los medios alternativos de resolución de conflicto que ya existen en las leyes nacionales y que, por otra parte, se actualizan en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, porque parece que ni siquiera se leen los proyectos de su propio partido. Muchas gracias.